El Romanticismo Y esto ya los viene Luego que lleguen los sábados Para ponernos en contacto Con todos ustedes En esta maravilla De idea del maestro Carlos Vargas Hacer este programa Y yo de secundarlo Como sobrino En todo lo que el maestro Me mete Ahí me meto yo con él 809-321-1479 Es la línea directa WhatsApp Para que usted se comunique Con nosotros Cualquier sugerencia Saludo Si usted cumpleaños Llámelo por WhatsApp Para felicitarlo por acá También si usted quiere Promocionar algo En el programa También llámanos 809-321-1479 El programa de hoy Un programa de lujo Yo le sugiero a usted Como sugerencia Que busque su vinito O su traguito Para que vaya calentando Los motores Porque lo que viene ahora Es algo De esas cosas Que ya No se ven muy comun Es algo romántico Línea cerrada Por ahí Para que usted Se vaya ubicando Yo le pregunté Hace ratito Tú eres de Santiago Dice No, 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 no Yo soy de Pueblo Nuevo En Sánchez Bolívar Uno más Que la capital Nos roba Pero Santiago Pero Santiago Se lleva por dentro O sea Y ese Ese arte Lo cultivó en Santiago Y Se lo presentamos A la capital Pero es un gran amigo De hace muchos años Pana del maestro Carlos Vargas Tiene quizá unos añitos Conociéndose Pero vamos a disfrutar Pero vamos a disfrutar Señores De este gran artista Grande, 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 grande Lorenzo Núñez Aplausos ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti Me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa Como un manantial Lleno mi vida De inquietud Fueron tus manos O tu boca Fueron tus labios O tu voz O a lo mejor La impaciencia La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Y No sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarte Qué pasó Pero de ti Me enamoré No sé No sé No sé decir No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó a todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz O a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada ahí No sé decirte cómo fue No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré No sé No sé No sé Bien maestro Carlos Vargas Lo prometido es deuda Así es Una canción bellísima Semana tras semana Barajando el venir a presentarme con ustedes Pero muchas cosas que hacer Me siento como si estuviera en mi casa Me siento muy a gusto porque son muchos años nosotros compartiendo Como 30, 32, 35 Algo más Algo más Esa canción que acabamos de interpretar Es un tema que lo hizo muy famoso el maestro Benny Moré El bárbaro del ritmo Lo ha grabado mucha gente La versión más, tal vez más reciente Que yo recuerdo fue la que hizo el maestro José José El autor de esa canción ¿Quién es? Ernesto Duarte Ernesto Duarte fue un compositor cubano Compuso esta canción como en el 1923 o algo así Pero esa canción se hizo famosa como en el 32 Que la grabó el maestro Moré Es una tremenda canción para Bohemia Es una canción que da, como era que decíamos los otros días Da etílico por todas partes Exactamente Por todas partes Desde que uno oye una canción así uno sale a preparar un traguito, un mielito, una cosa O un cafecito También, también para que no puede beber Vamos a hacer otro tema Que a nosotros siempre nos ha gustado mucho hacer Es una canción que compuso el eterno bohemio dominicano El maestro Juan Lócuaro Pero que extrañamente casi no se oyó en su voz La hizo el famoso Colás Casimiro Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar La ruina a cualquier Morena, pon fin a mi tortura, arranca mi amargura y mi pena. Restañame la herida con que la vida me ha castigado. Y ayúdame a olvidar que tanto he sollozado que quiero descansar. Ayúdame a olvidar mi tanta desventura y pon en mi negrura la luz de tu mirar. No me dejes turnar a mi eterno quebranto y con todo tu encanto ayúdame a olvidar. Ayúdame a olvidar. Mi tanta desventura y pon en mi negrura la luz de tu mirar. No me dejes turnar a mi eterno quebranto y con todo tu encanto ayúdame a olvidar. No me dejes turnar a mi eterno quebranto y con todo tu encanto ayúdame a olvidar. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Ban Reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Ban Reservas, tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Consejos para el cuidado y uso de los dispositivos tecnológicos. Transporta tu netbook o tableta entre dos cuadernos o libros de tu mochila. Coloca siempre tu dispositivo sobre una superficie plana y segura para que tenga buena ventilación. En el caso de la netbook, evita colocarla sobre tus piernas o la cama. Mantén tu dispositivo apagado si vas a transportarlo a algún lugar para evitar acumulación de calor dentro de la carcasa. Procura cargar la netbook o tableta con su cargador original. Guarda el equipo en un lugar limpio y seguro, libre de líquidos, humedad y calor. Ministerio de Educación de la República Dominicana Trio Voces y Cuerdas 809-361-4642 809-321-1479 Para amenizar cualquier ocasión especial. La mejor opción Carlos Vargas El guitarrista de la patria Seguimos con este show de Carlos Vargas, la cita con el romanticismo. Parece que se va a reventar el celular porque la gente de todo el mundo, llamando, llamando. Pero hay una persona que son queridos de nosotros, que está en sintonía, el doctor Andrés García y su querida esposa Quisqueya. Gracias por la sintonía de siempre. En Buenavista, segundo, ¿no, maestro? Buenavista, segundo. Primera. Carlos Guava. Ese hombre dice que ya a las tres de la tarde prepara su mecedora y su vino. Carlos Guava, gracias por esa sintonía de siempre. Mi amigo Rosendo, también conocido como Hilton, está ahí disfrutando de sus canciones. Apuesto a que está con un vinito. Eso es... déjame algo para la noche. La prima mixta en sintonía, José Pérez de Bonao, Iris Pereira de Mao, también en sintonía. En fin, gente comunicándose con nosotros acá al show de Carlos Vargas. Y lo que faltan también por saludar. Señores, esto de la música parece fácil, pero no es tan fácil. Motivado con el éxito que modestamente ha tenido mi tema, Yo No Vuelvo Contigo, mi más reciente bachatica. Pues nada, yo me presté a grabar otra canción nueva y esa canción nueva ya casi, casi tiene su video. El jueves y viernes estuve por Santo Domingo haciendo este video nuevo que va a salir ya aproximadamente un mes. Y el productor es Pachuco, porque Pachuco, si el piche está pichando bien, hay que seguir con él. El productor del video pasado fue Pachuco, entonces Pachuco Show está produciendo mi nuevo video que se llama como primicia El Chofercito. Una canción diferente, muy cómica, un tema muy profundo también, El Chofercito. Próximamente ya Luis Chivalgas con su nuevo tema. Mientras grabamos, Pachuco me decía que tiene un tema nuevo y que pensaba sacarlo el lunes. Dijo, Pachuco, mira, yo no sé qué vamos a hacer, pero termina ese tema para estrenarlo con el show de Carlos Vargas. Ahí entre vinito y vinito me dijo, vamos a hacerlo. Entonces aquí está terminado el video de Pachuco, de su nuevo tema, ACERG, divertido y gracioso, Pachuco Show en el show de Carlos Vargas. Hola, qué tal amigos, soy Pachuco Show y les invito a que sigan en sintonía con este grandioso programa, el show de Carlos Vargas. Les prometo que pronto estaré en vivo compartiendo aquí todo, todo, toda la producción de este programa y como ustedes saben, soy comediante, pero hoy les voy a dejar con una salsita que grabé. Espero que les guste. ¡Acerg, acere! ¡Acerg, acere! ¡Ahí está! ¡Acerg, acere! ¡Qué bola! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando Con la luna en la pupila y su trago amarina y un trago de contrabando Y dos de marco, con dos palma y semen, llamarse caña, poseído por el rito Raga Blanca Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego, la canción más deseada Y lo baila, y lo goza, y lo canta Y acereg, ¡ah! ¿Qué fue? Dime qué es lo que tú quieres con mi novia, tú la estás vacilando, a ti yo te vi Y acereg, ¡ah! ¿Qué fue? Hay miles de mujeres porque a mi novia, jevita hombre de brete, respétame a mí Y acereg, ¡ah! ¿Qué fue? Con tu mirada quiere involucrar a mi novia, no esté disimulando Porque yo te vi Y acereg, ¡ah! ¿Qué fue? Dime qué es lo que tú quieres con mi novia, tú la estás vacilando, a ti yo te vi Y acereg, ¡ah! ¿Qué fue? Hay miles de mujeres porque a mi novia, jevita hombre de brete, respétame a mí Y acereg, ¡ah! ¿Qué fue? Con tu mirada quiere involucrar a mi novia, no esté disimulando Porque yo te vi Y acereg, ¡ah! Y acereg, ¡ah! Y acereg, ¡ah! Y acereg, ¡ah! ¡Vamos ya! Y acereg, ¡ah! Y acereg, ¡ah! Hasta faria pro gitano Y donde más no cabe un alma y se mete, a darse caña poseído por el ritmo, regga-tan-ca Y el DJ que lo conoce toca al himno de las doce, para Diego la canción más deseada Y lo baila, y lo goza, y lo canta Y acereg, ¡ah! ¿qué fue?, dime qué es lo que tú quieres con mi novia, tú la estás vacilando, a mi tía yo te vi Y acereg, ¡ah! ¿Qué fue? Hay miles de mujeres porque a mi novia, jevita hombre de brete, respétame a mi Y acerejé, ah, ¿qué fue? Con tu mirada quiere involucrar a mi novia No esté disimulando porque yo te vi Y acerejé, ah, ¿qué fue? Dime qué es lo que tú quieres con mi novia Tú la estás vacilando, a ti yo te vi Y acerejé, ah, ¿qué fue? Hay miles de mujeres porque a mi novia En mi nombre te brecha, respétame a mí Y acerejé, ah, ¿qué fue? Con tu mirada quiere involucrar a mi novia No esté disimulando porque yo te vi La, 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 la ¡Mueve, mueve, Casane! ¡Se va a acabar! Se acabó De nuevo con ustedes, de nuevo con ustedes A este su show de Carlos Vargas Pasándola súper bien Bueno, entonces Es realmente los camarógrafos Los mensajeros de acá Bueno, todo el mundo Va acá al set a disfrutar Las canciones de nuestro artista invitado De cada semana El maestro Carlos Vargas me dice Caramba, qué pena, yo siempre estoy tocando A veces no puedo disfrutar del artista Entonces, este artista tiene la virtud De ser gran cantante y también gran guitarrista Entonces el maestro Señor, yo quiero que te vean al maestro Como está sentado en un sofá Para disfrutar estas dos canciones De Lorenzo Núñez Tranquilito el maestro va a disfrutar esto Adrianito Rodríguez, disfruta Estas dos canciones Ahora de nuevo con nosotros Acá en el show de Carlos Vargas Lorenzo Núñez Lorenzo Núñez Que ha soplado en mi oído Desde que te conozco Te perdono Tus fotos y tus gatos Tus comidas afuera Cervezas y cigarros Es más, te perdono Andar como tú andas Tus zapatos de nube Tus dientes y tu pelo Yo te perdono Los cientos de razones Los miles de problemas En fin Te perdono el no amarme Lo que no te perdono Es haberme besado Es haberme besado Con tanta alevosía Tengo testigo Un perro La madrugada y el frío Y eso sí Que no te lo perdono Pues si te lo perdono Seguro Que lo olvido Esta es una canción Del fenecido maestro Noel Nicola Por eso es que yo digo Que no sabe por qué Me ha hecho rico No me ha hecho rico Dios me da unos chelitos Y mudo a Lorenzo Para mi casa Artista exclusivo De Luigi Vargas Decía que Noel Nicola Noel Nicola Cubano Que falleció a destiempo Pero uno de los grandes Compositores del movimiento Nueva Trova Hay una versión De Sonia Silvestre Muy linda Sonia la hizo muy bonita Muy linda Caramba Que pena Que la gente Vaya perdiendo Este sentido De romanticismo Son joyas De canciones Pero por eso Estamos creando Programas como este El show de Carlos Vargas Que hay una paradoja La gente a veces Quiere las cosas Las cosas De calidad Y bueno A veces no apoya Como en su debido No se apoya No se apoya Pero bueno Hay que seguir Hay que seguir Porque la gente Dice que el reggaetón Está de moda Pero es lo que están sonando Entonces la gente Sigue lo que suena Entonces yo creo Que nada es para siempre Y el romance Volverá Volverá Y programas como este El show de Carlos Vargas Y quiero que tú me hables Rapidito también De tu proyecto De televisión También Bueno si Nosotros tenemos Un par de semanas Que comenzamos Un proyecto Televisivo Estamos en el hermano Canal de streaming Por internet Santo Domingo Se llama Cananga Televisión Es un proyecto De un Canal Con una perspectiva Con una perspectiva Y una visión diferente Integrado a lo que es El mundo hoy De las redes El mundo del ciberespacio El internet Usted puede ver el programa A cualquier hora Esa es la La característica Que tienen esos programas De streaming Que todo se sube a las redes Todo se sube a la nube Y tú ves el programa Cuando tienes el tiempo De verlo A veces A veces uno Yo no puedo ver el programa Tú y yo Porque ese día Estoy trabajando O algo Pero Llegas a la casa Te conectas a Youtube Y gracias a gente también Como tú Que va a seguir Empujando Y apostando A la buena música Ahí tuve yo El placer de disfrutar El programa Con el maestro Carlos Vargas El programa se pasa Los miércoles A las 8 de la noche Se llama Alma Bohemia Es un programa Con un estilo Parecido a este Buena música Gente con talento No importa De donde venga No importa De que área Puede ser un cantante Puede ser un poeta Puede ser un trompetista Puede ser un Pero siempre con esa Esa visión De un marco abierto De una mente abierta Eso es Apostando al talento Apostando a A la creatividad Próximamente Luis Chivargas En ese programa Claro Luis Chivargas Está de cabeza Nosotros vamos Somos ya Parte de eso Porque Somos un amigo De tanto tiempo Y el maestro te ama Y tú amas al maestro Y que ese Bueno Ese futuro viejo Lo adoramos todos Porque nos quedan Todavía muchos años Para disfrutar con el maestro Creo que ¿Cuántos son maestros Que le faltan? ¿Venticinco O cuarenta más? No No dejé Veintidós Veintidós más Veintidós nada más Yo también quiero Como el maestro Estar en su sofá Y disfrutando sus canciones Yo también voy a sentar A disfrutar Como está disfrutando Toda esa gente Allá en sus casitas Esta joya de canciones Es una voz maravillosa Un estilo muy de él De Lorenzo Núñez Cosas como esta No se ven A diario Vamos a disfrutarlo Y vamos también Nosotros Y ustedes también Vamos a promocionar Esta música Señores Vamos a apoyar Estas cosas Que hacen tanta falta Para el oído Limpiar el oído Caramba Vamos a disfrutar Lorenzo Núñez En el show De Carlos Vargas Un lujo Una canción Una de las primeras Canciones que yo aprendí Era tocar en guitarra Y que siempre la he cantado Y la he tocado Una canción Del gran maestro español Jean Manuel Serra Dice Mediterráneo Lo único raro que dice Que yo nací en el Mediterráneo Pero Puede ser en el yaque Aquí con nosotros Quizás porque mi niñez Sigue jugando en tu playa Y escondido Tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, fuegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor Amargo del llanto eterno Que han perdido en ti Cien pueblos De al que ciraste Estambul Para que pintes de azul Tus largas noches de invierno A fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos Como el récord al camino Soy cantor, soy cantor, soy angustero Me gusta el fuego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo Nací en el mediterráneo? Nací en el mediterráneo Si te acercas y te vas Después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pisando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se promose y se teme Ay, si un día para mi mal Viene a buscarme la muerte Empujen al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejen que el temporal Desguace sus alas blancas Y a mí entierrenme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los trinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo Nací en el mediterráneo Nací en el mediterráneo Nací en el mediterráneo Soy Juan Lamur Yo no leo noticias Yo te hago sentir las noticias La directora de ética e integridad gubernamental Milagros Ortiz Bosch Aseguró que en el gobierno No habrá impunidad Ni con este ni con otros casos Estarán accionando En la medida del proceso posible No hay en el gobierno Impunidad Que habrá alguna gente Que se equivoque Pero que no habrá impunidad De lunes a viernes A las 10 de la noche Noticiero Universal Por Teleuniverso La imagen sin fronteras Nos hemos lavado las manos Nos hemos usado mascarillas Nos hemos vacunado Y eso ha llevado Reitero Apenas hubo No muertos No internos 16 contagios 16 contagios En todo el país De casi 5 mil personas Que se hicieron las pruebas De lunes a viernes A las 12 y 45 de la tarde Solo por Teleuniverso La imagen sin fronteras Ucrania no será parte de la OTA Y se ha informado Que de 6 puntos vitales Para lograr un acuerdo Que paralice La invasión rusa Están de acuerdo Con 4 De lunes a viernes Desde las 5 de la mañana Por Teleuniverso La imagen sin fronteras Libre Para poder pagar la uni Desde donde esté Libre Para checar que me pagaron Sin gastar mi internet Y para hacer mis transferencias Sin tener que estar buscando wifi Para poder ver lo que tengo en mi cuenta Sin que se me acabe la recaiga Ay si Lo fácil que es de usar Si Hemos liberado nuestra app Van reservas del consumo de datos Para que aproveches todos sus beneficios Tengas o no tengas internet Haya o no wifi Y sin consumir tu recarga Bájala Úsala Y resuelve App Van reservas Tu banco Fuera del banco Van reservas El banco De todos los dominicanos ¿Qué no debo hacer a mi dispositivo tecnológico? Nunca utilices alcohol o líquidos abrasivos Para limpiar tu dispositivo No utilices tu dispositivo Siempre conectado a la corriente Para proteger y prolongar la vida útil de su batería Nunca comas o bebas sobre tu dispositivo Evita rayar o pegar calcomanías en el dispositivo No pongas bebidas cercanas a tu dispositivo Para evitar posibles derramamientos No dejes tu equipo en contacto directo con la luz solar Para evitar daños en la pantalla y los componentes plásticos Ministerio de Educación de la República Dominicana Yo pienso que la gente está plenamente convencida de que cualquier escándalo del punto de vista ético El presidente reacciona Esos son aspectos positivos O sea, los partidos no se hicieron para incumplir la ley La ley nos obliga a todos Y en junio hay que determinar cuál es la autoridad partidaria Yo tengo excelentes relaciones con Eddy, con José Ignacio De lunes a viernes a las 8 de la mañana El cafecito Solo por Teleuniverso La imagen sin fronteras Hola a todos Soy Francisco Vázquez Y estoy de lunes a viernes Desde las 9 de la mañana En Teleuniverso Canal 29 Para hacerte sentir Como en casa Su amigo César Montesinos Que siempre está caliente allá No, siempre activo Así que adelante Montesinos Aparte del clima De inestabilidad Inseguridad Que vive ese país También los haitianos manifestaron Que están pasando por momentos Muy difíciles Ya que los productos De primera necesidad Que ellos consumen Aumentaron de precios De lunes a viernes Ustedes y nosotros Solo por Teleuniverso La imagen sin fronteras ¿Por qué hasta ahora No se ha revelado Aquella famosa lista De jugadores Que se dopaban Que utilizaban sustancias Para mejorar el rendimiento Solo se colaron Se filtraron algunos nombres Entra ahí La famosa doble moral A la que siempre nos referimos En MLB En las grandes ligas De lunes a viernes A las 3 de la tarde Infodeportivas Solo por Teleuniverso La imagen sin fronteras La imagen sin fronteras Especial La mejor opción Carlos Vargas El guitarrista de la patria El estudio alborotado Un cumpleaños muy importante Acá en el estudio ¿Qué es eso? Lo único sol Mucha felicidad No celebro tu cumpleaños Tan pronto Ví a asomar el sol Que en este diálogo Yo soy un gran señor Y en este canal De cumpleaños Me dijo No diga cuándo No diga cuándo Para el tamaño de cumpleaños Bueno, está enfocándolo ahí Mirenlo ahí Ese galán está de cumpleaños El día de hoy Siéntete bien De parte de toda la producción Del show De Carlos Vargas Felicidades 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 Tenemos también la suerte De tener un equipo De artistas Que prácticamente Trabaja para nosotros Por ejemplo Muy poca gente Ya se acuerda Lo que es la batalla El 30 de marzo Pero viene ahí Ya la próxima semana Un día grande Para nosotros los santiagueros Pero nosotros tenemos La suerte De tener un artista Como Willy Cruz El poeta El magno poeta Que está siempre pendiente A cada fecha importante El 30 de marzo Un video súper lindo Canción hablada De Santiago Dice así Willy Cruz Desde una de las ventanillas Del inmenso autobús Veo las luces Que me saludan Desde muy lejos Veo La fortaleza El monumento La catedral Y las hileras Del puente formando Caminos en el aire Y al entrar Al corazón De Santiago Veo hombres Mujeres y niños Mujeres y niños Trabajando Estudiando Y fijándose las metas Del futuro Santiago es como una familia Formada por más de 30 caballeros Varios Parques Campos y calles Es una gran familia Donde el padre se llama esfuerzo Y los hijos Superación Es como un edén Porque en su paraíso Hay todas clases de frutos Es como un inmenso cielo Que forma nubes Con el humo De sus fábricas Es como un eco En el norte Porque su voz Se escucha En más de 15 estaciones Es como un jardín De flores Formado por Canteros De mujeres bellas Es como el merengue Alegre Y sencillo Es como un libro abierto Donde nuestra juventud Aprende y enseña Es como un disco gigante Donde siempre suenan Los diez mandamientos de Dios Santiago Es luchador como el deporte Amistoso como el turismo Santiago es un calendario El día de Duarte El carnaval de febrero La batalla del 30 de marzo Y las patronales anuales Santiago es bañado por el yaque Y perfumado por su vegetación Santiago es el primero de América Y el principal del Cibao Santiago de noche es paz Y al salir del sol Es tradición Como la humilde marchanta Pergonando En su incansable burro Santiago es único como Dios Grande como patria Y hermoso como libertad Santiago es como un sueño Es como un sueño Hecho realidad Willy Cruz siempre haciendo maravilla Para este programa Que mejor tema que ese Santiago A ese nivel del magno poeta Ya el próximo 30 Celebrando acá Unos par de días antes La batalla del 30 de marzo Una fecha Muy grande para nosotros Los santiagueros Que se ha ido perdiendo un poco Pero un programa como este El show de Carlos Vargas Mantiene Mantiene esta tradición Cada vez que se celebra Algo importante No solo en Santiago Sino en el país Siempre tenemos cosas Acordes con la fecha Y es algo muy 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 importante Señores La guitarra Mucha gente piensa Que solamente Cuando ve Un requinto Es una guitarra Cuando ve Es una guitarra Eso es como la gente Que se fue del país Se fue para afuera Para Nueva York Sí No él vive fuera En Nueva York O sea Todo el mundo En Nueva York Todo el mundo piensa Que todo lo que es Como esto Como esto Es una guitarra Todo el mundo piensa Que como esto Es una guitarra Pero hay requinto Hay laud Y existe Un instrumento Que se llama El tres Que es Algo parecido A la guitarra Pero con Tres cuerdas Doble Y el maestro Carlos Barca Tenemos la suerte Que es uno de los mayores Mejores exponentes Del país También Y Lorenzo Maravillado Que el maestro Vaya a acompañar Con el tres Pero el tres Tiene una peculiaridad Muy importante Y es como que Tiene un sabor Especial Muy diferente A la guitarra Y a todo otro Tiene como un sazón Un sazón Por eso lo usa mucho En la salsa Pero el maestro Va a tocar bolero Con el tres Acompañando aquí A Lorenzo Núñez Eso es algo para Coleccionista Lorenzo Núñez Con el maestro Carlos Barca En el tres Con esto que dice así Aplausos Dicen que no es vida esta que yo vivo Que lo que yo siento no parece amor Que tengo el defecto de ser muy altivo Porque indiferente cruzo ante el dolor Pero yo, yo no engaño a nadie porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión No me importa cómo quiero cuando quiero Porque a mi manera doy el corazón Pero yo, yo no engaño a nadie porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión No me importa cómo quiero cuando quiero Porque a mi manera doy el corazón Boleros son Boleros son Nosotros tenemos unos meses Dándonos un traguito en la casa, en el patio del maestro Inventando en estos zonas así, a capelas, tres ¿Ustedes bebían? ¿Ustedes bebían? No, bebían No, 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 tomamos Nosotros Oh, ustedes bebían Un traguito así, pero ya el maestro no toco No, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un cafecito y cosas Este es un tema famoso que lo ha cantado mucha gente Es un tema cubano Y... ¿El que pasó? El que pasó, se llama A mi manera Sí, eso lo grabó aquí La Roqueta Estelar de Víctor Batista Que en paz de cáncer Que en paz de cáncer Lo grabó Guaroa Madera Y Víctor Apellido Polanco Danilo Polanco Los cantantes que eran de La Roqueta Estelar Y esa canción pegó mucho Pero eso hace 50 o 53 años Oye Sí ¿Y en estos días? ¿Ese fue los otros días? Sí Vamos a hacer otra maestra Me llama La vida es sueño Coleros son también Después que uno vive Vente de ese engaño ¿Qué importa o no más? Después que conozca La acción de la vida No debes llorar Hay que darse cuenta Que todo es mentira Que nada es verdad Hay que vivir Hay que vivir el momento feliz Hay que llorar lo que puedas gozar Porque sacando la cuenta en total La vida es un sueño Y todo se va La realidad es nacer y morir Porque llenarnos de tanta ansiedad Todo no es más que un eterno sufrir Y el mundo está hecho De infelicidad Después que uno vive Vente de ese engaño ¿Qué importa o no más? ¿Qué importa o no más? Después que conozca La acción de la vida No debes llorar Hay que darnos cuenta Hay que darnos cuenta Que todo es mentira Que nada es verdad Hay que vivir el momento feliz Hay que llorar lo que pueda llorar Porque sacando la cuenta en total La vida es un sueño Suena maestro Suena maestro Señores que bendición De leer al maestro Carlos Vargas Con el 3 Y esta estrella De cantante Lorenzo Núñez Señores Hay un señor De De Ramón Ramón Reyes Que le está tomando Entonces dice Que por lo menos Un pedacito más De A mi manera Que le cante Digo bueno Te salvaste porque Queda un pedacito más De programa Vamos a Darte esta ñapita Señores Vamos a placer Ese televidente Para nosotros Cada televidente Es importante Porque usted Dedique ese tiempo Para escucharnos Estas melodías lindas Que hacemos con mucho amor Para todos ustedes Quiero Lorenzo Darte las gracias Por aceptar la invitación Ya Somos gente complicada Usted es un hombre De mucha ocupación El hombre es Aparte de ser Guitarrista Cantante Es ingeniero Un hombre con muchas Ocupaciones Y también tienes que Contar mucho dinero O sea que Contando dinero Se pierde tiempo Si no hay ingeniero Como lo dicen muchos Si que ingeniero Dísel No Señores Será hasta la próxima semana Una entrega más Del show De Carlos Vargas La cita De Carlos Marrón Ramos Reyes Disfruta Un pedacito más Ahí de A mi manera El maestro Carlos Vargas En el tres Y esta estrella De cantante Lorenzo Núñez Mi pana Dicen que no es vida Esta que yo vivo Que lo que yo siento No parece amor Que tengo el defecto De ser muy altivo Porque a mi manera Doy el corazón De ser muy altivo Pero yo Yo no engaño a nadie Porque soy sincero Y cuando me entrego En una pasión No No El show de Carlos Vargas Una cita Con el romandicismo ¿Qué? Pero yo no 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 ¡Gracias!